Me llevo muchos conocimientos, me llevo autoestima, autoestima de ser capaz de superar cualquier auditoría, cualquier cosa. Hacer un bootcamp te da un montón de información que tú sabías que existía, te da un montón de recursos y después tú no serías capaz de llegar solo. Y nada, en general una maravilla en experiencia como siempre y con mucho, o sea, he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Viendo mejor las cosas, la verdad es que es una experiencia maravillosa y aunque ha sido dura, se la recomiendo a todo el mundo.